Se encuentra disponible una nueva plataforma virtual para denunciar cualquier violación a los derechos de las personas que conviven con VIH. La idea es promovida por la Comunidad Internacional de Mujeres, ICW, y estará disponible en el sitio web www.redca.org. Nosotros como ICW haremos uso de esta herramienta, ya que nosotros tenemos muchas denuncias a las cuales no se les ha dado respuesta, y esperamos que a través de esta herramienta se les dé salida a esas denuncias y nos permita tener una estadística real. La iniciativa de alcance centroamericano permitirá llevar un mejor control de las empresas que sin consentimiento expreso exijan exámenes de VIH a los trabajadores. Pues aquí en Nicaragua contamos, o si tienen acceso, todas las personas con VIH tienen acceso al medicamento, los que están desempleados, los que están empleados, o los que son asegurados, los que no son asegurados, como en el resto de países, en Panamá, Costa Rica y Guatemala, que solo tienen acceso a las personas que tienen dinero. Cifras oficiales revelan que 7 de cada 10 casos de VIH afectan a personas de entre 15 y 39 años. El MINSA registra un acumulado de 11.500 casos de VIH desde que se detectó el primer caso en Nicaragua en el año 1987. Actualmente hay más de 3.500 personas en tratamiento antirretroviral. Les informó Arnulfo Peralta.